Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Estamos muy, muy felices de toda esta participación y del entusiasmo que se ha presentado aquí en Oaxaca. Creemos que estas herramientas que hoy les vamos a compartir van a ayudar definitivamente a esta misión de poner a Oaxaca en el mundo. Están ustedes en una ciudad verdaderamente preciosa, con muchísima cultura y estamos muy, muy emocionados de estar aquí el día de hoy con ustedes. Yo soy María Ana Alvarado, soy periodista. Un poquito más de 20 años en periodismo, tanto print como web. Desde hace un año estoy apoyando a Google en esta iniciativa, que es la iniciativa de las iniciativas de Google. Como les comentaba Miguel, pues es una iniciativa que inició el año pasado. Y básicamente lo que está buscando esta iniciativa es, de alguna manera, embujar o impulsar, mejor dicho, el periodismo de calidad. Ustedes saben que actualmente tenemos todos unos retos en la industria del periodismo. Y tenemos una situación donde tenemos cada día más información, la información navega de manera muy rápida. Entonces, necesitamos asegurarnos que la información que estamos viendo realmente es información de calidad. Seguramente han escuchado el término de fake news, ¿cierto? Y nos enfrentamos todo el día con las cadenitas de WhatsApp, los mensajes en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Y cada vez hace más importante estar muy seguros de que la información que estamos ayudando a distribuir es información que está verificada. Vamos a entrar un poquito más en materia de eso. En este momento vamos a ver primero un pequeño video para compartirles un poquito más de cuál es en sí la misión de esta iniciativa. Corre el video, por favor. Acceso a reliable quality information debería ser un derecho de todo el mundo, donde todos vivan. Hoy, el industria de la jornalización enfrenta muchos desafíos. La lectura ha becomeado más fragmentada, y en muchas maneras, la experiencia de la jornalización ha becomeado más fragmentada. ¿Cómo puede que las organizaciones de noticias permanece irrelevantes en la edad digital? El mundo tradicional de noticias está cambiando más rápidamente. 70% de la gente no puede distinguir entre una historia real y una falsa. La información está en el río. La confiación en la media está caiendo. Los jornalistas tienen que hacer más con menos. Muchas de las soluciones vienen de la industria de la jornalización y la industria de la industria de la tecnología trabajando juntos. Así que estamos anunciando la Google News Initiative. Nuestro esfuerzo para permitir el jornalismo a durar en la edad digital. Lo permitirá hacer nuevos modelos para el jornalismo sostenible, elevar el jornalismo de calidad y asegurar que la tecnología permite los jornalistas hacer sus trabajos aún mejor. La solución a los desafíos que la industria está enfrentando tiene que venir de las líneas de jornalismo y la tecnología. Estoy realmente optimista sobre el futuro de la jornalismo. Nosotros solo necesitamos encontrar mejores maneras para poder ser capaz de flujir. Creo que siempre hay un honger para la calidad de la jornalismo. Creo que nunca ha sido más importante para nosotros trabajar juntos. Pero es solo por colaboración que podemos hacer jornalismo en nuevas y poderosas porque cuando el jornalismo sucede todos lo hacemos mejor. muy bien. Me gustaría que nos quedáramos con la última frase donde dice que si al periodismo le va bien, a todos nos va bien. ¿Por qué creen que... ¿Qué tiene que ver periodismo con el bienestar de la gente? Pues que necesitamos estar informados para poder realmente mantener una mejor democracia, mantener mejores condiciones en nuestra sociedad, etc. Realmente sin las noticias sería muy complicado asegurar que podemos tener algún desarrollo y un bienestar de la mejor manera posible. De acuerdo obviamente a las situaciones de cada lugar. Estos son los principales retos que nosotros estamos viendo y que les queremos compartir. El primero es y seguro no me van a dejar mentir, cada día es más difícil asegurarle a la gente que la información que está recibiendo es precisa. ¿Cierto? Porque como acabamos de mencionar hace rato hay muchísima información en las redes sociales, etc. etc. Circula información de manera rapidísima y muchas veces en lugar de informar ¿Qué sucede? Se da una situación de desinformación. No es exclusivamente noticias falsas, también hablamos de aquellas fotos que de repente no tienen un texto adecuado a la foto. Si les ha pasado de repente una foto donde dice en el caso de por ejemplo del sismo ha sucedido mucho imágenes que sí son de un sismo pero no son de ese momento. Bien, no sé si vieron en el video el 70% de la población en el mundo no sabe distinguir entre noticias o entre información precisa o imprecisa. Eso es bastante delicado porque no crean que sea un asunto tampoco exclusivo de México. Realmente esto es una situación mundial. Entonces tenemos que ser más precisos. ¿Cuál es el otro reto que vemos? El ingreso. Seguramente han escuchado también que el príncipe va a morir que solamente van a subsistir los digitales etcétera, etcétera. Cada vez tenemos más plataformas que están surgiendo y obviamente eso nos hace ir cambiando el modelo de negocio. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con eso? Bueno, que tenemos que estar más empapados y estar más rápidos observando todos los cambios. de lo que está sucediendo. Todavía no encontramos el modelo de negocio pero hay muchos avances en ese sentido. Y el otro reto es que también es complicado estar al día con todo lo nuevo que va saliendo. ¿Cierto? Seguro les ha pasado que apenas lo están entendiendo en Twitter cuando ya salió otra plataforma o sobre todo a los adultos mayores que apenas están entrando en el mundo digital. en el video vimos también que bueno que este asunto de la desinformación es grave porque el 70% de la gente no puede distinguir información precisa o imprecisa pero hay otro dato que les quiero compartir más del 60% de los adultos mayores su tía, el tío, la abuelita, etcétera no está recibiendo información vía móviles. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener mucho cuidado con aprender a distinguir si la información es correcta o incorrecta. no está mal no estamos diciendo que la cuestión digital o los móviles está mal para nada lo que estamos tratando de empujar es el tener más conciencia de lo que estamos consumiendo como información. ¿Qué tiene que ver todo eso con Google? Seguramente se preguntarán esa es la misión de Google Google es un gran buscador de información ¿sí? Es decir hagan de cuenta que es la señora de la biblioteca a la que ustedes van y le piden información de Oaxaca información de alguna tarea de la escuela etcétera. ¿Qué hace Google? Google toma toda la información que hay en la web la organiza la clasifica y la tiene ahí para que cuando ustedes la necesiten vayan la soliciten la pidan la tomen ¿cierto? Seguramente a ustedes les toca estar hasta tenemos la frase de Google leando ¿no? información todo el tiempo. La misión de Google es tener la información clasificada y hacerla útil y accesible pues así de simple los periodistas hemos tenido una misión muy similar simplemente que nosotros existimos mucho antes de que existieran todas estas plataformas ¿cuál es la misión de un periodista? recabar información procesarla ¿cierto? y publicarla a través de las diferentes plataformas entonces realmente nuestros destinos están muy unidos ¿qué es lo que estamos nosotros intentando impulsar? es el aprovechar esta herramienta este buscador de información que es Google y todas las herramientas y los productos que Google ha ido desarrollando para facilitarlos tanto al público en general como a los que estamos en la industria del periodismo hacer un trabajo de más precisión estas son algunas de las palabras de nuestro CEO Sun donde habla justamente de la importancia de impulsar el periodismo de calidad y bueno esta iniciativa un poco un poquito más de contexto para entrar ya de lleno a las herramientas que vamos a ver el día de hoy está compuesta de estas tres cosas en primer lugar los productos ustedes usan Google Maps a ver levanten la mano al que usa Google Maps el buscador de Google YouTube ni la baje ¿verdad? porque todos la van a ver ahí todos esos son productos que Google ha ido sacando ¿de acuerdo? y usamos todos los días como lo más normal del mundo lo que estamos tratando de hacer con esta iniciativa es tratar de sacarle más provecho a sus productos para poder generar información de mejor calidad y ahorita vamos a ver muchos ejemplos esa es una parte de lo que hacemos también hacemos alianzas con medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales hay una alianza por ejemplo pueden ver en pantalla First Trust News es una organización que combate la desinformación a nivel mundial si están interesados en aprender más qué se está haciendo en el mundo y en México y además pueden tomar cursos en línea los invito a que revisen cuando tengan oportunidad esta organización y la alianza que tiene con Google y los programas uno de ellos es el Google News Lab que es justamente lo que estamos haciendo el día de hoy para platicarnos de las herramientas y les vamos a comentar o compartir cómo podemos aprovechar más todo esto ¿de acuerdo? este laboratorio de noticias estamos en 72 países en México dentro de Latinoamérica es uno de los más importantes al igual que Brasil y Argentina y bueno la idea es que el día de hoy ustedes se vayan entendiendo más con lo que hacemos pero además les queremos dejar la inquietud de que si quieren participar con nosotros estamos muy muy interesados en impulsar el periodismo de calidad ustedes han sido Oaxaca es conocido mundialmente ustedes lo saben noticias no noticias en cuestión de noticias también han habido acontecimientos muy importantes en las últimas semanas así que en realidad es muy importante entender cómo podemos apoyar más a la ciudad vamos a entrar leyendo las herramientas vamos a empezar con búsqueda avanzada búsqueda avanzada es prácticamente lo que ustedes conocen como googlear tal cual ¿cierto? vamos a ver búsqueda avanzada búsqueda por imagen tendencias en google mapas de google google académico traductor de google y youtube les voy a dar el explorador de data muy bien vamos a ver brevemente en qué consiste cada uno de ustedes la idea es que ustedes se puedan llevar la inquietud y la intención de seguir aprendiendo más ¿de acuerdo? vamos a empezar con búsqueda avanzada ¿quiénes de ustedes buscan cosas en google para no sé encontrar el cine noticias etcétera cuando entran a google ¿qué es lo que hacen? google.com y entran a la ventanita y ahí ustedes ponen lo que quieren buscar ¿cierto? esta es la página de google en 1998 acabamos de cumplir 21 años ¿de acuerdo? y si se fijan en la pantalla es muy diferente a lo que conocemos el día de hoy hace 21 años no había filtros ustedes se metían a google le ponían algo y les daba un montón de links de información ¿y qué tocaba hacer? tener mucha paciencia sentarse horas y horas a ver dónde salía lo que andábamos buscando ¿alguien se acuerda de eso? en las redacciones había incluso equipos de periodistas de investigación que no hacían otra cosa más que básicamente buscar y buscar información guía estas son las máquinas de hace 21 años para todos los jóvenes que van aquí el día de hoy se las presentamos y vean lo afortunados que son ahora de no tener que en ese paquinón ahí todavía hay unas reacciones en algunos medios de comunicación tienen unas de estas y así es como se ve el día de hoy el buscador ¿cierto? ¿qué tenemos allá arriba en el buscador? dice todo noticias fotos videos ¿verdad? cuando ustedes ponen Oaxaca pueden ponerle Oaxaca pero luego pueden seleccionar videos noticias etcétera o sea lo pueden ir filtrando desde aquí ¿por qué creen que ha ido cambiando todo esto? simple y sencillamente porque ahora tenemos más información que hace 21 años y una de las cosas ¿se acuerdan hace rato cuando hablamos del motor de búsqueda? una de las misiones del motor de búsqueda de Google es estar reorganizando la información todo el tiempo para que cuando ustedes entren a buscar sea más fácil ¿por qué también hay un cambio? les presento también para los que no los conocen los dispositivos en los últimos 20 años ¿sale? el día de hoy que tenemos tenemos incluso un buscador de voz ¿alguien ha usado el buscador de voz? literal le preguntas a Google ¿no? ¿cómo buscamos? preguntando ¿qué es lo que queremos? Google lo que quiere es entender qué es lo que la gente está buscando para poderles facilitar la búsqueda ¿cuántas veces les ha pasado que entran y ponen Oaxaca y que a lo mejor se equivocaron y en lugar de X le ponen J ¿no? y entonces Google les dice ¿quisiste decir Oaxaca? ¿se han fijado en eso? ¿por qué? porque Google lo que está haciendo es guardando las preferencias de búsqueda de repente también típico ustedes entran y buscan hoteles en Oaxaca salen de la computadora vuelven a entrar y ¿qué les aparece? hoteles ¿sí o no? se van guardando la preferencia de búsqueda eso es lo que quiere Google quiere entender qué es lo que la gente está buscando y con las búsquedas cada año tenemos vamos a conocer cuáles fueron las búsquedas más importantes de ese año las famosas tendencias o tres que vamos a ver más adelante cuando ustedes buscan en Google ¿cómo buscar? ¿quién le pregunta a Google? a ver levanta la mano ¿no les de pena? es una manera muy válida de preguntar exacto ¿qué le ponen? ¿cuál es la dirección del centro cultural? ¿sí o no? hasta con signo de interrogación ¿cierto? eso es muy válido ¿de acuerdo? eso es muy válido hay otras personas que utilizan comillas centro cultural entre comillas ¿cierto? hay mil trucos bueno dentro de todos esos trucos Google ha ido definiendo algunos filtros que nos ayudan a hacer búsquedas más precisas ¿saben? un filtro es el signo de menos ¿alguien usó el signo de menos? muy bien ¿para qué me sirve el signo de menos? me sirve para excluir o ignorar palabras de una búsqueda por ejemplo Oaxaca turismo espacio guión menos y luego pongo la palabra que no quiero que me salga yo voy a venir a Oaxaca quiero saber turísticamente qué es lo que puedo hacer pero no me interesa que me dé información de las playas porque ya me conozco todas las playas ¿me explico? ¿qué hacemos? Oaxaca turismo espacio el filtro es el signo de menos y luego ponemos la palabra playas estos son los resultados que me da la búsqueda en cada uno de estos links no existe o no hay información no viene integrada la palabra playa ojo algo muy importante después del signo de menos nunca se pone espacio ¿se alcanzan a ver? nunca hay espacio si ustedes le ponen espacio ya no les va a dar la búsqueda ¿qué otro filtro tenemos? tenemos el filtro la palabra site o sitio ¿alguien ha usado site? ¿para qué me sirve site? site me sirve para hacer una búsqueda específica en un sitio específico seguramente les ha pasado que entran a google hacen una búsqueda y les sale un mundo de información ¿sí o no? en este caso yo quiero buscar qué información sobre turismo de Oaxaca hay pero en qué sitio en el del gobierno del estado solamente un ejemplo obviamente ustedes pueden buscar en el site que ustedes quieran ¿no? ¿cómo funciona esto? escribimos Oaxaca turismo espacio la palabra site que viene siendo mi filtro y después pongo el sitio web donde quiero hacer la búsqueda ¿sale? www.oaxaca.gov.mx también pueden escribir oaxaca.gov.mx no se necesita la triple W ¿qué es lo que pueden ver en la pantalla? se fijan que todos los resultados son únicas y exclusivamente del sitio oaxaca.gov.mx ¿sí? ¿por qué? porque yo le pedí a Google que me hiciera la búsqueda específicamente en ese sitio ¿para qué me sirve eso? si yo trabajo en una redacción y quiero revisar cómo está la competencia ¿no? este puedo hacer esto ¿no? por ejemplo no sé Oaxaca turismo SAI dos puntos el sitio web que ustedes quieran del periódico que ustedes quieran o de repente ustedes necesitan información de su escuela ¿verdad? y en lugar de meterse al sitio de la escuela o de su universidad hacen esto ponen lo que quieren buscar espacio SAI y luego el sitio web y les va a dar exclusivamente esa información ¿para qué más me sirve SAI? SAI me sirve también para hacer búsquedas en dominios ¿saben qué es un dominio? ¿sí? un dominio es por ejemplo gov.mx ¿qué quiere decir eso? que me va a buscar en todos los sitios que tienen ese dominio es decir sitios web que tienen que ver con el gobierno de México otro dominio es por ejemplo edu.mx que son sitios web de instituciones educativas de México ¿saben? aquí yo puse oaxacaturismosite 2.gov.mx y el resultado de Google me da links de el primer link que me da es de oaxaca.gov o sea del gobierno del estado pero si se fijan también me da sector.oaxaca es decir de la Secretaría de Turismo me arroja también bueno me arroja tres ahí de sector.oaxaca y el último dice sector.gov.mx es decir la Secretaría de Turismo a nivel federal ¿qué tienen en común todos esos sitios web? que todos esos sitios web pertenecen al dominio go.mx ¿saben? ¿para qué me sirven? para encontrar fuentes de información si yo siempre voy al mismo sitio pero si hago una búsqueda por dominio probablemente voy a encontrar otros sitios donde también existe información relacionada tengo otro filtro que se llama que es la palabra en inglés related ¿ok? ¿para qué me sirve related? related me sirve para encontrar sitios web similares a algún sitio que a mí me interesa revisar por ejemplo a mí me encanta ver información me encanta mucho leer artículos científicos o de animalitos etc. nationaldiographic.com pues es uno de mis favoritos pero si yo escribo related dos puntos después el sitio web nationaldiographic.com google me va a buscar sitios web que son similares a nationaldiographic ¿de acuerdo? en que he contenido ¿se fijan en la pantalla que me da? me da scientific american me da world wildlife y el world US maps es decir me da sitios web que tienen información muy parecida a la que maneja nationaldiographic ¿de acuerdo? ¿para qué me sirve eso? me sirve para encontrar fuentes de información si ustedes tienen una página web o una publicación que les gusta mucho pueden hacer esta búsqueda y pueden encontrar otras publicaciones que probablemente no conocían pero que también les pueden ofrecer información similar o información interesante sobre el mismo tema ¿qué más podemos buscar en Google? ¿cuántos de ustedes han encontrado archivos Excel o archivos PDF a ver levanten la mano y los encuentran así por obra de la casualidad ¿no? bueno o le pueden poner PDF y le sale ¿de acuerdo? tenemos un filtro que se llama File Time o tipo de archivo ¿de acuerdo? ¿quién le va a ayudar a hacer ese filtro? me ayuda a rastrear tres tipos de archivos archivos xns que son los archivos Excel archivos PDF y archivos PPT ¿cuáles son los archivos PPT? presentaciones powerpoint super ¿cómo hago esto? igual primero escribimos las palabras clave algo que les quiero comentar es palabras clave es eso clave no es escribir una frase de cinco palabras ¿se fijan que yo nada más he utilizado dos o tres palabras? también cuando ustedes hagan búsquedas en Google olvídense de el e la para nos no las necesitan ¿saben? yo aquí le pongo ingresos turismo podría haberle puesto ingresos de turismo por turismo ¿no? pero no necesito ese esa palabra me la puedo comer literal y eso es mejor porque le ayuda al motor de búsqueda de Google a hacer búsquedas más precisas en este caso yo quiero saber quiero encontrar archivos Excel donde me venga información sobre los ingresos entiéndase dineros ¿no? sobre el turismo en Oaxaca ese es un sector muy importante en Oaxaca ¿cierto? entonces ¿cómo hacemos? primero escribimos las tres palabras clave ingresos turismo Oaxaca espacio el filtro que en este caso es file type dos puntos y la extensión XLS ¿se fijan que nunca hay espacio entre los dos puntos y lo que siguen? acuérdense nunca le pongan espacio y vean lo que encontré gobierno del estado de Oaxaca segundo trimestre pensiones absolutamente todos esos resultados si se fijan que son archivos Excel ¿se fijaron? o sea si yo no le pongo el XLS me va a salir un montón de información pero si le pongo el XLS me va a rastrear nada más los archivos Excel y puedo ver que no solamente gobierno del estado tiene información pero puedo encontrar otros sitios web que también tienen probablemente esa información que estoy buscando ¿qué más puedo buscar? acuérdense XLS PDF y archivos PowerPoint en las tres opciones siempre va a ser la misma fórmula palabras clave espacio file type o tipo de archivo dos puntos y luego la extensión del archivo que quiero encontrar si se fijan en esta que tengo ahí como resultado tengo absolutamente puros archivos de presentación PowerPoint el primero es de en dice prevención de la infraestructura turística presentación de PowerPoint del consejo de promoción otra presentación PowerPoint del consorcio ARA que tiene que ver con la Cámara Mexicana de la Industria de la Constitución la CEMIC y el último que también tiene que ver con la CEMIC ¿qué puedo intuir? pues que hay varias instituciones que tienen información sobre el turismo y ahí hay una presentación PowerPoint ¿qué más puedo hacer? vía Google ustedes pueden revisar redes sociales ¿ok? dos en particular Twitter e Instagram ¿sale? ¿cómo hacemos eso? con la palabra site nada más que en este caso primero escribimos la palabra site y después las palabras clave ¿de acuerdo? anteriormente primero poníamos las palabras clave y luego el sitio es que Google les va a arrojar contenido que tiene que ver en este caso con turismo Oaxaca y no solamente hashtags o usuarios ¿sale? cuando ustedes hacen una búsqueda en Twitter tradicionalmente lo primero que sale son los usuarios y hashtags en este caso yo puse signos.twitter.com espacio turismo Oaxaca y bueno si me salen este aquí algunos usuarios que tienen las palabras pero tradicionalmente también le tendría no me caben muchos resultados pero si yo hiciera eso en mi computadora podrían ver que no solamente salen fotos videos contenido etc. que más puedo hacer todos los filtros que ya vimos que creen los pueden mezclar y hacer búsquedas todavía mucho más específicas aquí les puse un ejemplo ustedes pueden mezclar todos los filtros que ustedes quieran dar recomendaciones que no mezclen más de tres ¿de acuerdo? ¿cuántos filtros tenemos aquí? a ver ¿cuántos filtros tenemos? tenemos site y ¿qué otros? tenemos dos ¿verdad? ¿qué estoy poniendo? a ver Google dame información del presupuesto de Oaxaca 2019 ¿se fijan que no puse D ni nada de eso? simplemente Oaxaca presupuesto 2019 site o sea búscame esta información en el sitio de Oaxaca .gob.mx pero no solo eso nada más quiero que me des archivos que Excel y si se fijan todos los resultados vienen de Oaxaca .gob.mx y todos los resultados son archivos Excel bueno y si no tiene tiempo de hacer búsquedas así por palabras y filtros etc. se van a google.com y en la parte abajo donde dice preferencias le dan click y les va a salir este cuadro que dice búsqueda avanzada ¿alguien ha hecho esto? una vez que ustedes le dan click a búsqueda avanzada esto es lo que les va a salir les va a dar todavía más filtros para hacer una búsqueda y les dice búsqueda avanzada mostrar páginas que contengan todas estas palabras esta palabra frase cualquiera de estas palabras y ustedes pueden escoger todos los filtros que ustedes quieran ahí ¿de acuerdo? si no lo han hecho otra vez google.com preferencias en la parte inferior derecha y luego click ahí búsqueda avanzada y les va a salir esto muy bien vamos a pasar a las búsquedas por imagen ¿cuántos de ustedes buscan fotografías en google? a ver ¿para qué buscan fotografías? para ver cómo se ven donde van a ir ¿qué más? ¿nadie busca nada? ¿puedo levantar el ordeno? ¿para qué? para buscar una imagen para complementar una nota ¿no? correcto para revisar si esa imagen no está publicada ya en otro lado para cuando tenemos una foto que tenemos la duda de si es correcta o incorrecta ¿verdad? o en pocas palabras si es una foto falsa en fin normalmente los que estamos en periodismo luego buscamos la carita de la persona a la que vamos a ir a entrevistar ¿verdad? a ver si es cierto que es quien dice que es etcétera normalmente tradicionalmente todos estamos utilizando las búsquedas por imagen tradicionalmente se empezaron a usar mucho porque la gente quería ver los lugares a los que iba a ir ¿cierto? no nada más nos sirve para ver los lugares nos sirve para encontrar fotografías similares diferentes tamaños de fotografías y darnos cuenta ustedes todos somos fotógrafos todos traemos teléfono luego de repente tomamos fotos y las subimos a las redes ustedes pueden tratar de localizar sus fotos con esta herramienta ¿sale? y se pueden dar cuenta si por ahí alguien les tomó prestada a la foto y no les aviso no quiero decir otra palabra pero ya saben que eso es algo muy común ¿no? para esto normalmente ¿qué hacemos? nos vamos a google.com y luego de ahí ponemos Oaxaca y luego le ponemos imágenes ¿cierto? bueno eso está bien pero tenemos esta página que es directamente irse al banco de fotografías y es lo que ven en pantalla imaches.google.com ¿para qué me sirve eso? para no pasar por google.com me voy de manera directa a las imágenes en el mundo del tiempo real los que hacen noticias saben que uno, dos, tres segundos cuentan ¿no? si yo necesito una foto está mejor que me vaya directamente a imaches.google.com además porque eso me va a dar algo que es esta camarita ¿alguien ha visto esa camarita que está ahí con el círculo rojo? esa camarita se llama es un buscador de imágenes reversa ¿ok? y el buscador de imágenes en reversa es lo que me permite rastrear dónde anda la foto que yo tomé si ya la publicó otro sitio web ¿cuándo se publicó? ¿qué tamaños hay? y algo muy importante los derechos de uso ¿sí saben qué son los derechos de uso? ¿cierto? tengo derecho o no no nada más es porque yo veo la foto me la voy a llevar y la voy a publicar hay que revisar los derechos de uso si la fotografía me está dando permiso de que yo pueda publicarla ¿sale? la típica ¡ay! públicala y luego ya después pedimos perdón no en una de esas sí se puede meter en un lío legal ¿sí? porque si ustedes no tienen el derecho de esa foto puede suceder puede haber alguna situación si ustedes trabajan en un medio de comunicación que le pueda afectar al medio si son productores de contenido para una oficina de comunicación social etcétera para una agencia de publicidad siempre hay que revisar que tenemos los derechos de ese material que queremos publicar esa camarita esa que me va a dejar hacer esa búsqueda a ver señorita vamos a ver un ejemplo ¿alguien se acuerda de esto? dos mil eh dieciséis hubo un avionazo de Amalasian Airlines y fue una nota muy comentada a nivel mundial porque se perdió contacto con el avión ¿saben? ya de repente nadie supo del avión bueno nadie supo del avión hasta que alguien en Twitter y esto es un caso verídico publica la foto del avión ¿de acuerdo? aquí está direct final en su cuenta en Twitter da las primeras imágenes del avionazo si ustedes ven esta foto si están en la redacción y la ven o la tienen en su Twitter y la retuitean lo hacemos de manera automática ¿sí o no? pocas veces volteamos a ver la foto irónicamente nosotros les estamos pidiendo que volteen a ver la foto es decir si hay que usar la tecnología pero el sentido común ese nunca se debe de perder y hay que ver el contenido ¿qué ven raro en esta fotografía? ¿alguien? el de los no me la espoilear por favor no espoilear bueno lo más raro que se ve en esta fotografía ¿qué es? pues en mi opinión creo que es ese señor que sale como si nada hubiera pasado ¿cierto? no hay manera que un avión que se parte en dos permita que alguien se ha trajeado prácticamente ¿verdad? con cero tierra etc los que saben los que han visto la serie me pueden decir que obviamente esta fotografía es de una serie de televisión que se llamaba Lost si yo tomo esta fotografía y le hago una búsqueda en reversa aquí me sale cuando hacemos una búsqueda en reversa así es como se ve ¿sabe? me dice me adivina o me sugiere de dónde viene esa fotografía y lo primero que dice ahí es mejor resultado para esta imagen Malasian Airlines vuelo 17 me da imágenes similares y en las imágenes similares la segunda ¿la ven? ahí se ve que esa imagen que yo estoy revisando es muy parecida a esta segunda si yo le doy click a cada una de estas fotos me va a dar información entonces yo le doy click a la segunda foto y puedo ver que la fotografía viene del show Lost ¿qué le hicieron? ¿cómo la foto chofearon? simplemente le quitaron el robot ¿por qué esto es grave? es muy grave ¿por qué? en primer lugar yo no tengo el derecho de la foto en segundo lugar estoy desinformando ¿cierto? porque si alguien la abuelita de alguien va en el avión y ve esta fotografía ¿qué creen que va a pasar? así es como empiezan a circular las informaciones que no son precisas entonces los que estamos en medios de comunicación y en general todos debemos de tener como un poquito de más preocupación con lo que estamos compartiendo vamos a ver un video de cómo se hace esta revisión de o esta búsqueda de fotografía de imagen en regresa corre video por favor ustedes tienen una fotografía que quieren revisar en este caso es alerta a la violencia en falla de México yo quiero saber dónde se ha publicado esa foto ¿sí? abro google imágenes y me sale la camarita ¿la ven? esa camarita me da dos opciones pegar la url de la imagen o la dirección yo ya copié la foto de la imagen y vean la busqué en la camarita y lo que me sale aquí simple y sencillamente es imágenes similares a esa fotografía pero además me dice páginas con imágenes que coinciden con la búsqueda es decir esta foto ha salido en reforma en el norte ok en ABC noticias y en mural ¿qué estoy viendo con eso? que esa fotografía probablemente es del grupo reforma y nada más la tienen ellos si me voy a herramientas le puedo decir última semana y me dice ahí esa fotografía dónde ha salido y me dice hace cinco horas hace cinco horas o sea la rebúsqueda al reverso de la imagen me puede dar esa precisión ¿sale? si yo soy un fotógrafo de vez en cuando sería bueno buscar dónde ando en mis fotografías me puede decir los derechos de uso ¿sí? yo le puedo decir fíjame las fotos etiquetadas para poder usar sin licencia ¿de acuerdo? es una demostración muy rápida de cómo se hace esto de la búsqueda en imagen nada más para recordarles es cuando entran a imágenes buscan la camarita ¿ok? la ven en la arriba dan clic a la camarita y luego tienen las dos opciones que es pegar un urn o dirección de la imagen o la otra cosa que pueden hacer es bajar la foto o sea guardarla en su computadora y subirla o arrastrarla a este buscador y les va a dar todas esas informaciones muy bien vamos a pasar perdón quería regresar a la búsqueda vamos a pasar a esta otra herramienta que es muy muy útil tendencias Google Trends ¿alguien ha utilizado Google Trends o tendencias? ¿para qué me sirve eso? Google Trends me sirve para saber qué es lo que la gente está buscando en Google y por qué eso es importante simple y sencillamente por estos números porque es 170 veces más grande que la población de la Tierra si nos queda la duda de por qué el buscador de Google es tan importante ahí está un poco la respuesta todo el mundo está buscando información en el Internet ¿cierto? cuando la gente busca en Internet ¿cómo busca? pregunta ¿no? sí y le preguntan las cosas que ustedes ni se imaginan preguntas médicas es una de las favoritas de la gente ¿por qué? porque nos da pena preguntarle a alguien ¿sí o no? pero la típica ¿por qué me duele el lado derecho de no sé dónde? ¿sí o no? y por qué es importante ver lo que la gente le está preguntando a Google porque si yo trabajo en un medio de comunicación ¿no? y yo pienso que el tema de los alebrijes es súper importante pero resulta que nadie le pregunta a Google el tema de los alebrijes no es tendencia ¿no? pues entonces no sirve de nada que a mí me encanta el tema ¿me explico? hay que revisar qué es lo que la gente está buscando para poder hacer una estrategia de contenido y ojo eso no es solamente para medios de comunicación eso aplica para todas las personas que están trabajando con desarrollo de contenido entiéndase publicidad propaganda etcétera la gente como le pregunta a Google le pregunta con pregunta así literal ¿no? lo que nosotros lo que acabamos de ver hace rato que son búsquedas por palabras claves ¿se acuerdan? bueno ese es un truco pero la mayoría de la gente allá afuera no conoce esos filtros que yo les acabo de explicar lo que hace simplemente es preguntar y vean este ejemplo si yo pongo ¿por qué esto es triste? ni siquiera termino de escribir la frase ¿y qué pasa? Google ya me está diciendo ¿ya les has fijado en esto? de todas las formas que la gente le ha preguntado sobre la tristeza son resultados muy tristes de hecho ¿no? o sea ¿por qué estoy triste? dime ¿por qué estás triste? ¿por qué me duele el corazón cuando estoy triste? si hay gente que pregunta eso en internet ¿ok? ¿quién me quiere decir esto? ¿qué problema tenemos entonces si es tan tan importante esta pregunta? un tema de salud pública ¿no? entonces mi recomendación es cuando ustedes van a buscar información o cuando ustedes van a trabajar un tema googleen siempre para que vean cómo la gente está interesada en ese tema ¿sale? ¿por qué el buscador es tan importante? el buscador tiene algunas características el primero es que me da el curso en tiempo real ¿ok? la herramienta de tendencias me está diciendo en tiempo real qué es lo que la gente está buscando es información generada en el momento pero además me da tendencias ¿qué es una tendencia? tendencia quiere decir que algún tema en concreto está siendo buscado muchas más veces de lo normal ¿sale? o de lo del promedio ¿para qué me sirve eso? primero para descubrir cuáles son los temas que la gente está buscando analizar los temas y después hacer una estrategia de contenido ¿cierto? o sea no es importante nada más saber que Oaxaca fue tendencia a nivel mundial en las últimas semanas hay que hacer algo con esa información ¿de acuerdo? vamos a ver un video de cómo funciona tendencias corre video por favor ustedes entran a tendencias o trends.google.com .mx en este caso escogen el país yo le pongo México y ahí de manera inmediata me va a decir en la página ¿ok? cuáles son las tendencias en este momento este ejercicio lo hice yo ayer en la mañana y ayer en la mañana como por ahí de las 10 de la mañana la gente estaba buscando buscando el fútbol ¿qué creen? el clima porque ya ves que traemos este acaba de pasar Narda ha habido todos estos cambios de clima ¿no? Beatriz Aguirre clima en la Ciudad de México la MLS los temas de deportes siempre están ahí es impresionante si yo le doy click a cada uno de estas tendencias me va a ofrecer algunas historias o notas porque si yo digo bueno ¿y por qué clima? pues ya puedo tener la información ¿de acuerdo? ahí por ejemplo le di click al lado derecho y si se fijan me da algunas clips de diferentes historias que tienen que ver con el clima ahí salió por ejemplo lo de Narva ¿no? la tormenta arriba dice búsquedas diarias o búsquedas en tiempo real repito esto fue hecho ayer a las 10 de la mañana esto es lo que ayer a las 10 de la mañana huracán era lo que estaba este en tendencia ya no estaba José José si lo hubiera hecho el sábado y el domingo seguramente hubiera estado ahí ¿no? ¿qué más puedo hacer? me fui a búsquedas en tiempo real ahí está José José perdón la entrevista ¿se acuerdan que hubo una entrevista hace el día de semana con la hija o algo así? todo el mundo estaba pendiente del José José Ciudad de México 2 de octubre ya sabemos 2 de octubre este y bueno ¿qué recomiendo yo? si ustedes trabajan en un medio de comunicación o hacen contenido revisen tendencias tres veces al día mínimo ¿sale? también me puedo ir a la parte de explorar yo le puse aquí a ver vamos a ver Oaxaca si ha estado en tendencia ¿sale? y me da una gráfica donde me dice los picos me muestran el día en que tuve tendencia ha habido noticias muy importantes y ahí está ¿qué es lo que la gente ha buscado? ciclón en Oaxaca miel San Marcos huracán ¿qué quiere decir eso? que el tema del clima es muy importante ¿cierto? si ustedes están en un medio de comunicación y no tienen información del huracán lo siento pero no están fuera de la jugada ¿vale? después yo le puedo decir dime en los últimos siete días ahí en la arriba y me dice búsquedas relacionadas instituto estatal de educación y todo lo que ustedes pueden ver que es lo que se ha buscado sobre Oaxaca también pues va a ser algo que se llama búsqueda por año y en México en el 2018 estos eran los temas que fueron tendencias ojo muy importante ponerle atención a las preguntas ¿cómo cuidan los animales a sus crías? ¿cómo hacer una balanza? ¿qué es una cita textual? sí esas son las preguntas que los mexicanos preguntaron el año pasado ¿sale? es muy interesante y divertido revisar esas preguntas porque ahí nos dice muy claramente cuál es el interés de los mexicanos o al menos de lo que se busca en el internet pueden ver temas que se repiten año con año entonces si hay temas que se repiten año con año y ustedes no los están tomando cuenta es importante revisar y ahí vamos a dejar tres pueden cambiar de país esta es una ciudad muy internacional a lo mejor si ustedes tienen detectado un grupo un segmento que vienen las personas de Europa pueden ver y trabajan en el sector turismo pueden ver en Europa qué es lo que la gente está buscando y entonces entender un poco más cuál es la necesidad de la informativa ¿no? si ustedes quieren aprender estas herramientas ya con calma y no así al corre-corre como yo se los estoy explicando les recomiendo que entren a esta página ¿ok? donde pueden aprender sobre tendencias o cualquiera de las de las herramientas que yo les estoy explicando es g.co diagonal news training tenemos un centro de formación en línea donde vienen cursos que son gratis que están en español y lo único que necesitan es tener una cuenta de Gmail para poder entrar y tomar cada una de las herramientas que yo les les expliqué se los súper súper recomiendo cuando tengan la oportunidad ¿ya hubieron? muy bien vamos a ver otra de las herramientas una de mis favoritas que también ustedes ya levantaron la mano y todo el mundo las usa los mapas ¿no? los famosos mapas de Google y dentro de mapas tenemos también una herramienta que se llama Google Earth que no es otra cosa más que ver todo el mundo desde una vista satelital diferente podemos ver y conocer lugares que a lo mejor nunca vamos a poder ir o que tenemos intención de saber cómo se ve ¿para qué me sirven los mapas? para hacer visualizaciones ahí les va para que usamos los mapas en lo personal como periodista a mí me sirve ver un mapa para ver cómo se ve el lugar donde voy a ir ¿no? o si voy a ir a hacer una entrevista o una asignatura una asignación de un lugar que no conozco me conviene entrar al mapa y localizar qué es lo que hay alrededor de ese lugar donde yo voy a ir hasta por cuestiones de seguridad ¿cierto? con tomar nota de domicilios teléfonos de cosas alrededor de ese lugar esa es una otra si ustedes trabajan en un medio de comunicación o son desarrolladores de contenido esta información cuando le decimos a la gente dónde están las cosas es información súper útil y los van a amar para toda la vida si ustedes les dan un mapa de por ejemplo el destino de los alegríques en Ciudad de México ¿por dónde va a pasar? todo eso se puede hacer con los mapas no solamente usarlos para encontrar el cine o el bar o el restaurante pueden utilizar los mapas para infinidad de cosas ¿verdad? ¿qué más puedo hacer con los mapas? yo puedo tener diferentes vistas aquí tenemos una pequeña muestra de Las Vegas ¿ok? la primera cuadro me da la vista del mapa tal cual con callecitas y cuadritos la segunda es una vista en 2D la tercera perdón es la vista satelital esta tercera es una vista en 3D donde realmente yo puedo navegar y tiene hasta volumen los edificios y la última hay una aplicación dentro de los mapas donde ustedes pueden hacer animaciones cuando hay un accidente alguna situación de noticias que requerimos explicarle a la gente por dónde pasó esta situación si ustedes le presentan un mapa les aseguro que va a ser información muy útil también tenemos archivo histórico dentro de los mapas ¿ok? y con eso podemos contar historias y notas sería buenísimo ver cómo se veía Guajaca hace 20 años y cómo se ve hoy ¿no? hacia dónde ha crecido la ciudad por ejemplo aquí podemos ver Las Vegas 1017 versus Las Vegas 1965 y aquí es donde estamos en este momento ¿ok? Centro Cultural y de Convenciones de Guajaca ¿sí? así es como yo sabía que el lugar estaba súper bonito y que tiene esta gran entrada con jardín ¿qué estamos viendo en el mapa? alrededor ¿qué podemos ver? el tenedor con el cuchillito ¿qué son? restaurantes ¿cierto? yo puedo ver que hay alrededor pero si le doy click aquí abajo al cuadrito de la izquierda que dice satélite me va a dar ¿qué? me va a dar la vista satelital ¿cierto? y esta es la vista satelital de donde estamos ahorita ¿qué hay alrededor? lo mismo que acababa de ver antes pero me da todavía más detalle de lo que existe alrededor tal cual ¿cierto? ¿qué más puedo hacer? desde la vista satelital yo puedo navegar alrededor ¿ha visto el monito este? no me acuerdo como se llama tiene un nombre se los debo que está del lado izquierdo inferior ustedes levantan ese muñequito lo llevan a un punto y pueden atener la vista de la calle ¿sale? ¿para qué me sirven? infinidad de cosas si yo tengo un reporte de alguna situación que está pasando en algún lugar y quiero ver qué se ve alrededor puedo navegar por el mapa sin necesidad de ir a este hecho el mapa los mapas se están actualizando de manera muy constante no les digo que en tiempo real porque no es así pero si nos da cierta credibilidad o veracidad de lo que estamos viendo otra cosa que podemos hacer con el mapa es ponerle qué hay alrededor ¿ok? y le puedo preguntar por ejemplo en este caso yo le puse pares y me dice que alrededor del centro cultural donde estamos en este momento existen por lo menos estos bares ¿cierto? les dije que no se ve nada más para encontrar bares ahí está ¿qué más puedo hacer? puedo entrar a Google Earth Google Earth es una súper herramienta que nos permite navegar y ver a detalle cómo están no solamente lugares que conocemos pero lugares que no conocemos esta herramienta hasta hace un tiempo era de se tenía que pagar hoy es completamente gratis lo único que tienen que hacer es bajarla en su escritorio de su computadora y pueden ustedes navegar ¿para qué se les recomiendo? si ustedes están haciendo una historia un reportaje de un sitio que no conocen pero que alguien les platicó del sitio dense una paseada vía Google Earth corremos video por favor entra yo aquí a earth.google.com google.com o búsquenlo como Google Earth tal cual y en este caso yo lo hice desde la ciudad de México esta fue la vista que me dio porque me tenía localizada en Ciudad de México ahí me estoy acercando en la parte inferior izquierda yo puedo seleccionar cómo quiero ver ¿saben? y luego puedo hacer una búsqueda y le pongo Oaxaca llévanme a Oaxaca ¿no? al Templo de Santo Domingo así de específico pueden ustedes buscar y me sale y me sale ahí una ficha con información también está muy divertido porque de hecho es literal te lleva es un poco hasta mareadora la herramienta a veces y ahí ya me tiene arriba del área del Templo de Santo Domingo ahí está el Templo si le pongo en 3D me va a dar esa vista ¿no? puedo arrastrar acercarme alejarme ¿ok? y si se fijan en cada uno de los circulitos me dice otros puntos de interés ¿sale? tomo el monito o el muñequito lo llevo al Templo y me hace el acercamiento y ahí está increíble lo que se puede hacer con eso puedo describir lugares puedo ver el sentido de las calles puedo hacer infinidad de cosas con Google Earth ver la calle como se ve y igual me puedo alejar otra vez ahí me fui a la vista desde arriba puedo irme a otros puntos que me enseñe al mapa en este caso elegí otro ¿no? este y otra vez me estoy llevando el muñequito aquí ahora a otra zona y literal yo puedo conocer la ciudad con esto antes de venir ¿no? y de ahí me voy de Oaxaca y le digo que me lleve no se acuerdan bueno no me acuerdo si vamos aquí a otra zona pero bueno es un poco para que se den la idea de lo que se puede hacer vamos a pasar a Google Académico o Google Escolar ¿a quién ha utilizado Google Académico? para la escuela ¿cierto? ¿para qué me sirve Google Académico? me sirve para encontrar básicamente investigaciones académicas análisis pero también me sirve para encontrar fuentes de información normalmente no hemos utilizado para los trabajos de la escuela yo se los quiero recomendar que lo usen para encontrar fuentes de información Google Académico me ayuda a encontrar publicaciones académicas pero que creen también casos legales ¿y para qué me sirve eso? pues no solamente para los trabajos de la escuela pero si yo estoy trabajando en una historia yo puedo encontrar quién más tiene información y puedo encontrar expertos en los temas cuando hacemos periodismo es muy importante hablar con los expertos ¿ok? es Google Académico scholar.google.com es la página y desde aquí es muy simple de navegar así es como la van a ver ustedes desde aquí simplemente en el buscador van a poner lo que estén buscando literal yo le puse Mole Oaxaqueo por ejemplo ¿y qué me da como resultado? me da todas estas investigaciones académicas que hablan de Mole Oaxaqueo a lo mejor yo soy una periodista que escribo cuestiones de comida o soy un crítico y quiero entrevistar a alguno de estos expertos sobre este tema es decir úsenlo no solamente para tomar la investigación pero también para hablar con las personas que hicieron la investigación y algo maravilloso según Google Académico es que ustedes pueden crear alertas del lado derecho en la parte de abajo dice crear alerta ustedes le dan clic en crear alerta aquí puse otra búsqueda Francisco Toledo Artista que es un tema relevante reciente puedo ver quién ha escrito sobre Francisco sobre Toledo y a lo mejor entrevistarlo o saber más de su obra es decir esta es una forma diferente de hacer una búsqueda porque me va a permitir entrar en formación tal vez un poco más formal o más no más formal o más especializado y como les decía le dan clic abajo en crear alerta y eso es lo que va a salir ¿qué va a pasar? Google Académico cada vez que encuentre información sobre Mole Oaxaqueño me la va a mandar a mi correo electrónico ¡qué maravilla! no tengo que estar buscando todos los días simplemente le envío a Google que me haga la alerta y ahí me va a mandar la información vamos a ver rápidamente traductor de Google ¿quién utiliza el traductor de Google? ¿lo tienen desde el teléfono o desde la compu? bueno si no lo tienen desde el teléfono bajen la app esta maravilla ¿qué hace la app en el teléfono? en el teléfono tiene una función nueva que es la forma de conversación ustedes le pican en forma de conversación y le dicen algo por ejemplo en español y luego se los va a traducir al inglés ¿han hecho eso? pero en voz ¿ok? entonces ya no hay pretexto para que no hagan entrevistas a los extranjeros agarra su teléfono escogen el idioma y les va a hacer la traducción cuando la persona en cuestión les contesta vamos a decir en inglés les va a contestar y el teléfono les va a traducir al español esa es una de las cosas nuevas que tiene el traducción ¿qué más puede hacer? ustedes le pueden tomar foto a un texto en otro idioma y les va a hacer la traducción ¿sale? también le pueden tomar foto a algún a algún producto o algo que vean en otro idioma como en este caso este me está diciendo que ese cartón dice leche ¿sale? y por último ya sé que todos saben YouTube YouTube es muy importante pero una de las cosas que queremos dejarles el día de hoy son estas cifras y la primera es que si no están en YouTube es muy importante hacerlo tenemos un millón de horas de video vistas al día ¿ok? la gente que entra a YouTube está en el rango de los 18 a los 34 años de edad y las visitas duran por lo menos media hora ese es el tiempo de promedio ¿qué quiere decir eso? que si ustedes son desarrolladores de contenido periodistas estudiantes de comunicación trabajan en una área de comunicación son RPs marketing etcétera y no están en YouTube están dejando ir un mercado grandísimo lo importante lo importante de YouTube no es publicar un video que yo tengo cuando tenga un video lo importante es tener una estrategia específica ¿por qué? porque el mercado que ve YouTube es muy diferente al que ve noticias es muy diferente al que ve la tele al que escucha radio ¿de acuerdo? y para eso tenemos esta herramienta que es la Academia de Creadores YouTube donde les podemos enseñar una estrategia específica de acuerdo al mercado que ustedes dan para poder desarrollar contenido interesante para su mercado este es el link youtube.com diagonal es y y diagonal creators ¿ok? vayan a este link y ahí pueden ustedes tomar de manera gratuita toda una asesoría de cómo sacar de provecho a YouTube les repito esta es la página donde pueden revisar todas las herramientas que hemos visto el día de hoy g.co diagonal news training dice para periodistas pero insisto si ustedes son comunicadores también les puede servir ¿ya la acuerdan? aquí están algunos de los cursos que tenemos dentro de esa liga conceptos básicos para quienes quieren entender el asunto de la publicidad y cómo modernizar los sitios web ahí tenemos un curso también que se llama publicidad y monetización y luego pueden ver las herramientas que acabamos de ver como Google Search o búsqueda de Google Google Earth etcétera muchas gracias hasta que vamos a dejar la presentación muchas gracias muchas gracias gracias gracias